Cuando te enamores sentirás como yo Mirarás la vida a color como yo Mirarás las nubes sedas de algodón No te va a alcanzar el tiempo para tanto amor Uh, 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 tu mundo bailará Uh, 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 las flores cantarán Cuando te descuenta lo que yo siento por ti Uh, 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 ay, cuando te enamores de mí Brillarán tus ojos cuando escuches mi voz Podrás mirar la luna cuando desminuyó Mirarás las nubes sedas de algodón No te va a alcanzar el tiempo para tanto amor Uh, 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 tu mundo bailará Uh, 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 las flores cantarán Cuando te descuenta lo que yo siento por ti Uh, 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 ay, cuando te enamores de mí Cuando te descuenta lo que yo siento por ti Uh, 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 ay, cuando te enamores de mí Uh, 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 ay, cuando te enamores de mí